Han sido tantos vecinos, vecinos, personas allegadas, familiares que han podido llamar pensando en ayudar a esa mujer para poder salir de ese lugar de violencia. Nos parece muy importante trabajar con las y los jóvenes sobre lo que ocurre en las redes sociales, además de dar a conocer espacios online de denuncia colectiva, espacios en los que se crean redes de apoyo, espacios en los que se identifican las violencias machistas y espacios en los que se promueve el ciberactivismo. En definitiva, ciberespacios protectores. Colectivo feminista, eskuartxe socialeko elkarteak, irugarren sektorea eta erakundeak, lan handia eta ekimenak egiten aribira, emakume horiei eta zberaien seme alabei erantzuna eman alizateko. Apoyamos estas iniciativas y nos parece superimportante educar en valores feministas y sensibilizar a la comunidad para erradicar el sistema heteropatriarcal y, por consecuencia, las violencias machistas. Como presidenta de Aguinchari, me gustaría renovar el compromiso que tiene nuestra cooperativa en favor de las mujeres y en contra de la violencia machista. Aguinchari, Bueno, después de un arduo trabajo colaborativo, hoy vamos a anunciar un importante paso en la accesibilidad del 900 840 111, el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista del Gobierno vasco. La colaboración del equipo de Satevi con Esco Algorrak nos permite desde hoy que las mujeres con discapacidad auditiva puedan acceder a nuestro servicio de atención. Y ahora voy a ceder la palabra a Mercedes para que nos explique con detalle cuáles son las cuestiones que hemos mejorado y en qué consiste realmente este teléfono. Muy bien. Satevi es un servicio de atención telefónica del Gobierno vasco que garantiza una atención 24 horas al día, los 365 días al año, es gratuito, confidencial, anónimo y que atiende más de 50 idiomas. A partir de ahora en Satevi se ha implantado un servicio de videointerpretación para poder llegar de la mejor manera a las mujeres sordas. Es un hecho importante ya que va a ser el primer servicio del Gobierno vasco que cuente con esta plataforma de videointerpretación para el acceso a las mujeres sordas llamada Svisual. Es una forma de poder llegar a este colectivo de mujeres que son más vulnerables ya que no tienen la misma facilidad para acceder a los recursos presenciales debido a las barreras de comunicación a las que se enfrentan a diario. Por tanto, es una oportunidad para poder llegar a estas mujeres y que desde Satevi seamos una puerta de entrada de las mujeres sordas con la verbalización de la violencia. Las profesionales de Satevi con la colaboración de Euskal Gorrak hemos podido conocer la realidad en primera persona para poder intervenir mejor con ellas. De hecho, se ha establecido un acuerdo de coordinación con Euskal Gorrak para poder atender, orientar e informar de la mejor manera posible a las mujeres sordas. Para que una mujer sorda se pueda poner en contacto con Satevi puede acceder a través de la página web del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y de la web de Macbunde. Ahí se ve una mano con una S de Svisual para poder pinchar. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de una mujer sorda que pincha en ese enlace y se pone en contacto con Satevi. Es importante señalar que desde Satevi se atiende a mujeres víctimas, a las personas allegadas, esas mujeres víctimas y a las personas profesionales. En este vídeo que se va a ver es una persona cercana que es una mujer sorda y que nos llama en relación a su vecina que también es sorda. La llamada que se ve es una llamada para ver el funcionamiento del servicio de videointerpretación. Es visual. Y no tanto para ver cómo se interviene desde Satevi ya que en la realidad en las llamadas se hace una intervención más larga y no tan concreta. Entonces vamos a dar paso a ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Hola, buenos días. Mira, tengo una mujer sorda que ha llamado al servicio de videointerpretación para contactar con vosotros. ¿De acuerdo? Te interpreto con ella. De acuerdo. Dice, hola, buenos días. Mira, ya quería contactar con vosotros, con el Satevi. Sois una persona sorda. Y yo contactaba con vosotros porque tengo una vecina, también es una persona sorda, que creo que está sufriendo una situación de violencia. Entonces no sé ahora mismo con qué recursos se le puede ayudar en su situación que tiene. Muy bien. ¿Sabes si ha habido alguna agresión física? Física. Yo creo que sí. Creo que sí. Recientemente, desde mi ventana, sí vi una situación en la que el hombre le empujaba, le amenazaba, en fin. ¿Podrías decirme si hay menores en la vivienda? Sí. Sí, sí, tiene un menor, efectivamente. Vale, de acuerdo. ¿Has podido hablar con ella alguna vez? Sí. Hace poco, efectivamente, estuve con ella, estuvimos hablando, nada, un breve momento, y me dijo que ella sí quería separarse, pero que no sabía exactamente dónde acudir, de qué manera recibir ayuda, no sabía. Entonces, claro, me dijo que, bueno, que esta tarde sí iba a estar sola, entonces podríamos hablar tranquilamente las dos. Y de ahí, bueno, que os llamase, a ver si de alguna manera le puedes dar algún tipo de orientación para que luego yo le pueda explicar dónde tiene que llamar ella, dónde puede acudir, en fin, de qué recursos dispone. Vale, perfecto. Pues has hecho muy bien en llamar a este servicio, porque nosotras desde aquí le vamos a poder ayudar. Cuando hables mañana con ella o esta tarde, dile que se puede poner en contacto con nosotras a través de este servicio de videointerpretación y que desde aquí le vamos a poder apoyar y orientar. Coméntale que es importante que nos puede llamar cuando ella quiera, ¿vale? Estamos 24 horas y los 365 días del año. Vale, vale, perfecto. Pues luego se lo comento, luego le aviso. Pues muchas gracias. De acuerdo. Y que sepas que tú también nos puedes llamar cuando quieras, ¿vale? Buenas tardes. De acuerdo, gracias. Y gracias por utilizar el servicio de videointerpretación del servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia del gobierno vasco. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo creo que una imagen vale más que mil palabras a la hora de saber cuáles son las dificultades que las personas con problemas auditivos tienen para comunicarse y cómo poder acceder de una forma rápida a los servicios públicos. Pues yo creo que en materia social también tenemos un campo importante en el que tenemos que innovar y estos son ejemplos que nos permiten hacer mucho más accesibles nuestros recursos, ¿no? Y creo que es la vía por la que tenemos que seguir avanzando. Después de haber visto este videotutorial, yo sí quisiera ceder la palabra a María Encantala Piedra, de Euskal Gorra. Caixa Ogunon, desde Euskal Gorra, entidad representativa de las asociaciones de personas sordas de la comunidad autónoma, queremos aprovechar y agradecer en este momento el apoyo de las instituciones públicas, en concreto del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, identidades como Aguilchari, que a través de la gestión de un servicio público han ayudado a que este servicio sea realmente accesible para las mujeres sordas. En esta situación de pandemia, además, complicada doblemente por las barreras de comunicación añadidas que pueden suponer las mascarillas y la dificultad de acceder a los recursos a nivel presencial, la herramienta visual, que es una herramienta que lleva ya muchos años en funcionamiento, es un recurso perfectamente válido que garantiza la accesibilidad para las mujeres sordas y que es el primer paso para acceder a los recursos y a los servicios y poder empezar ese proceso de salida de la violencia, ese proceso de empoderamiento personal y esa capacidad de acceder a la información y a la comunicación que hasta ahora ha estado muy limitada. Y pues el agradecimiento y esperar que este ejemplo valga para que en otros ámbitos también se pueda incorporar esta herramienta que, como las compañeras de Aguilchari han podido comprobar, es una herramienta versátil, es fácil, es cómoda y en la sociedad tecnología que vivimos perfectamente válida. Eskerrik Asko. Eskerrik Asko. Bueno, bide batez, eskerra que maen nahi dizkiot publikoki aitor bedialauneta euskal gorrak eta edekako presidente harin. Entzumen, urritasuna duten pertsonen colectivo arenalde duen sensibilitatea gatik eta lan egiteko gaitasuna gatik. Y seguimos avanzando en esta presentación y en esta jornada y, bueno, queremos seguir avanzando en el compromiso como sociedad y como gobierno. Y yo ahora, lendakari, quisiera darte la palabra en representación de toda la sociedad vasca en un compromiso que desde hace ya muchos años tenemos todos y todas por la igualdad, esa igualdad con mayúsculas. Zurea daitza lendakari. Beatriz Pedro Zailburuok eta Izaskun Lide Baita Ana Rodrigo Marian Gloria Herria Agintari eta Ordezkariok Agintari eta Euskal Gorren Ardura Dunok eta Baita Zatebi eta Zuekesan Servitzuetako Ardura Dunok Jaun Andreok Egunon. Nazioarteko Eguna Ospatuko Dugu Ilako eta Bostean Baina Gaurko Egunonetan Emakumen Kontrako Indarkeriarik Gabeko Gizarte Bat Eraikitzea Lehen Tasun Bat Dela Adierazina Dugu Usko Iaula Itza Eta Erakunde Guztiena Baita Gizarte Arena Ere Gure Kompromiso Adieraz Dugu Eta Honetan Indarra Eta Baldia Bideak Jartzen Jarraituko Dugu Berretzi Gaur Jarraituko Dugu Lanean Preventzioan Indarkeriaren Erroa Emakume Eta Gizonen Berintasun Eza Dela Kontutan Beti Jarraituko Dugu Indarkeriaren Biktima Diren Emakume Guztienzako Servizuak Indartzen Indarkeria Iazan Iazan Duten Edo Iazatzen Ari Diren Emakumei Mesu Zuzen Bat Izan Ezazue Konfiantza Eskaintzen Dizkizuegun Balia Bide Eta Servizuetan Zuen Ahotza Entzuteko Eta Ikusteko Prest Tagoa Administrazioa Zuen Arasoa Ez da Zuen Abakarri Gizarte Orsoaren Arasoa Da Nire Arasoa Guztion Arasoa Da Zain Por Vuestra Invitación A Realizar Este Encuentro En Aintzari Reconocemos Y Agradecemos Vuestra Labor Y Compromiso Diario El Compromiso Compartido Es La Mejora Continua En La Atención A Lás Mujeres Víctimas De Violencia En Nuestro País Con Este Fin Evaluamos La Respuesta Que Estamos Dando Desde Nuestro Sistema De Atención Con Este Fin Buscamos Avance En Los Principios Básicos Que Compartimos Con Este Fin Apostamos Por La Profesionalidad Y La Formación Del Personal Que Atiende A Las Mujeres Víctimas De Violencia Con Este Fin Ponemos Especial Atención En Las Mujeres Que Se En Situación De Mayor Vulnerabilidad Con Este Fin Hemos Aprobado Una Modificación De La Ley Para La Igualdad La Ley Para La Igualdad Y Contra La Violencia Machista Que Nos Va A Permitir Impulsar Un Pacto De País Por La Igualdad Y Por Una Sociedad Libre De Violencia Contra Las Mujeres El Trabajo Por Una Sociedad Libre De Violencia Es Un Trabajo En Equipo Así Lo Entiende Todo El Gobierno Vasco Esta Es La Razón De Nuestra Apuesta Por La Coordinación Entre Las Instituciones La Colaboración Hoy Reflejada También En Esta Entidad Cooperativa Que Es Aguinzari Con Las Asociaciones Hoy También Representada En Euskal Gorrak Y La Mirada Transversal Que Implica A Todos Los Departamentos La Violencia Contra Las Mujeres Tiene Impacto En Todos Los Ámbitos De Nuestra Vida Por Ese Motivo Todo El Gobierno Trabaja Por Una Atención Integral Por Eso Hemos Querido Estar Presentes Hoy Diversas Y Diversos Representantes De Departamentos Del Propio Gobierno Como También De Entidades Autónomas O Organismos Autónomos Sea Emacunde Sea Lambide También Una Atención Que Contempla Protección Policial Asesoramiento Jurídico Asistencia Psicológica Prestaciones Económicas Respuesta Educativa Inserción Laboral Acceso A La Vivienda Derecho A La Salud La Sociedad Vasca Está Comprometida Con La Igualdad Todo El Gobierno Vasco Está Comprometido Con La Igualdad El Departamento De Igualdad Justicia Y Políticas Sociales Y Todos Los Departamentos Emacunde Y Todas Las Sociedades Públicas Esta Es Una Prioridad Que Asumimos Comprometemos Y Compartimos Con Toda La Sociedad Vasca Termino Con Un Mensaje A Las Mujeres Que Han Sufrido Violencia O La Están Sufriendo Os Pido Confianza En Los Servicios Y Recursos Que Las Instituciones Ponemos A Vuestra Disposición Hoy En Este Encuentro Y Reconociendo Vuestra Labor Estamos Dando Nuevos Pasos Para Una Mayor Accesibilidad De Los Servicios De Atención Para Las Mujeres Con Discapacidad Auditiva Hoy Reafirmamos Nuestro Compromiso De Incrementar Los Medios Para Violencia Machista Hoy Nos Comprometemos A Una Integral Perspectiva De Género En La Elaboración De Nuestros Presupuestos Hoy Queremos También Transmitir Un Mensaje A Toda La Sociedad Para Que Esté Atenta A Las Mujeres Que Puedan Estar Sufriendo Violencia Necesitan Nuestra Atención Ayuda Colaboración Y Compromiso Bukatse Ko Esker Me Arretaren Ardura Duten Profesional Guztiei Zatebi Bezelako Servizuetan Emakumei Ematen Dizuen Eta Diezuen Laguntzagatik Babesagatik Aterpeagatik Eskerrik Azko Zuen Bitartez Eta Zuei Ezker Indarkeriaren Biktima Diren Emakumek Gizartearen Babesa Eta Berotasuna Iazotzen Duten Eskerrik Azko Zuen Eguneroko Lanabatik Eta Nazio Arteko Eguno Naizan Dezabula Bai Gaur Eta Bai Datorren Astean Ondo Izan Eskerrik Azko Benetan Lindakari Ya para Concluir Yo si quisiera A todos Agradecer La participación En este acto Que bueno Creo que Es muy importante Así lo hemos Demostrado Con la participación De todas las personas Que hoy hemos estado aquí A vosotros Periodistas Pediros Por favor Que en vuestras crónicas Reflejéis Este teléfono El 900 400 111 Porque es el teléfono Que va a ayudar A estas mujeres Que sufren Esta Esta situación Tan Bueno Tan Creíble En una sociedad Como la nuestra Que a veces Creemos que Somos una sociedad Muy avanzada Pero que todavía Nos queda mucho camino Por recorrer Sobre todo En el ámbito De la igualdad A pesar de los pasos Que ya vamos dando En los próximos días Seguiremos Conmemorando El día internacional Contra la violencia De las mujeres Y nuestro objetivo Es Que esos 365 días Del año Sean un 25 de noviembre Hasta lograr Que esta Comemoración Desaparezca De nuestro calendario Mi Esquer Gustio Y Etortxagatik Esquerricasco Esquerricasco Gustio Gracias 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 Gracias